Yo tengo el orgullo de ser Nayarita, esa tierra santa, tierra del señor Sus hombres son machos y no se les quita, sus hembras re chulas son todo un primor Nosotros sabemos querer a la buena, cuando a una hembra le damos amor Hay del que se veta, tiene su condena, rajarle es el alma, palabra de honor Que vertiente cuna de valientes, Nayarit, Nayarit